amigos esto sigue espectacular de verdad que rumba que paria que estamos disfrutando aquí hoy en este espacio de rumba no podía faltar claro que sí de verdad a todos los parceritos que estuvieron acá ya están rumbeando y los que se la perdieron tienen que esperar la próxima y será creo que es un mes han hecho los muchachos no ustedes que siempre nos siguen allí en flow urbano vamos a estar en todos los eventos que ustedes quieran ya saben entonces síganos en facebook síganos en twitter que ahí vamos a estar con todos ustedes si quieren más rumba pues invitenos a un evento que nosotros allá vamos a estar vamos con más videos porque esto está de locura señores vamos todo porque cómo se convirtió más cuando se convirtió más es el día de a mí porque de a mí la suerte y a mí la suerte y a mí me juntó a mí me trafe me está ¡Suscríbete al canal!